¡Bericruz! ¡Un saludo acá, Mericruz! ¡Un saludito acá! ¡Un saludo! ¡Acá, Diablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Saludito, Ceci! ¡Saludito! ¡Ay, no puedo verlo! ¡Estoy feliz! ¡Que me costó llegar! ¡Pero acá estoy y lo hice! ¡Grande, Ceci! ¡Saludo a todos los que me ayudaron! ¡Gracias! ¡Buenas, Ceci! ¡Chau! ¡Un saludito, Javi! ¡Algo tienes que decir! ¡Saluda! ¡Mi bici va a estar rara! ¡Dale! ¡Me baja! ¡Me raja eso nada más! ¡Felificaciones! ¡Gracias, Ben! ¡Y! ¡Muy bien! ¡Elia, tenés que decir algo! ¿Estás contenta? ¡Sí! ¡Muy dura la carrera! ¡La bici fue mortal! ¡Pero el trote estuvo bueno! ¡Buenísimo poder volver a correr! ¡Otro mundial! ¡Felicitaciones, Eli! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Saludos, Yania! ¡Saludos! ¡Y Chile se basaron 12 años! ¡No, aquí está aquí! ¡Saludos! ¡Familia! ¡Faco! ¡Familia, hija! ¡Súper feliz! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, Paula! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estoy muy contenta, emocionada. Mi primer mundial, feliz. Y ojalá sea el primero de muchos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Contenta! ¡Estuvo dura la carrera! ¡Harto viento! ¡Duro el trote! ¡Pero muy contenta! ¡Muy agradecida por acá! ¡Felicidades, Marcia! ¡Chao! ¡Estás con los finalistas? Nuevamente en un mundial! ¡Estoy feliz! Oye, los kilómetros de acá en Sudáfrica son más largos que en Chile Bueno, no puedo terminar nunca de correr Felicitaciones Gracias Un saludo acá, Cristi Acá ¿Contenta? Muy difícil, muy difícil Muy difícil nada más, felicitaciones De algo, ¿estás contenta? Durísima la bicicleta, mucho viento Durísima, durísima Felicitaciones Gracias A descansar Gracias Buenísimo, la bici estuvo demasiado dura Me pude repuntar algo en el trote, así que quedé feliz Excelente carrera, muy buena la organización Estoy feliz Felicitaciones ¿Contenta? Feliz de terminar Esta carrera, estoy feliz Felicitaciones ¿Dónde está Belén? ¿Dónde está Micho? ¿Estás contenta? Sí La bici estuvo muy dura 521 521, felicitaciones Gracias Felicitaciones ¿Cómo estás, Pia? ¡Oh, feliz! ¡Eterna, durísima! ¿El octavo? Séptimo 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 ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Bien, felicitaciones, Pia ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo? Durísima Muy duros Muertos de calor Pero buenísimo La bici estuvo fileta A pesar de que los primeros 40 kilómetros Tenía full viento Pero timonos ¡Felicitaciones a las dos! A las dos descansar Gracias, Pueblo Besito ¿Cómo estuvo esa carrera, Carla? Me sentí engañada La bici estuvo mucho más difícil de lo que pensábamos Pero bien Muy entretenida ¡Felicitaciones, Carla! Gracias A disfrutar y descansar ¡Sí! ¡Saludos, Katy! ¡Hola! ¿Estás contenta? Feliz Muy feliz ¡Felicitaciones! ¡Me contó! Pero... Pero felicitaciones A disfrutar y descansar ¿Cómo estás, Dani? ¿Contenta? Muy feliz ¿Finalista? ¿Lista? ¿Muy dura? ¿Ah? ¿Muy dura la carrera? Que sabe que estoy teniendo una lesión, así que fue dura ¿Pero fue dura? No se vale más, así que a disfrutar ¡Felicitaciones! ¡Felicito el chelo! ¡Grande, Dani! ¡Chau! ¿Contenta? Muy contenta ¿Fuvo dura la carrera? Muy dura Raja Estoy muy cansada Pero terminaste Y aquí estás Así que a disfrutarlo ¡Felicitaciones, Connie! ¿Qué te pasa, Andrea? Feliz Raja, pero feliz Pero terminaste Así que ahora a disfrutarlo Sí Súper bien A festejar ¡Felicitaciones! Muchas gracias ¿Cómo estás, Vero? Bien Estuvo duro, sí Pero bien, feliz Lo dejé todo Así que feliz ¡Felicitaciones! 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 Durísimo Un ciclismo Muy duro Pero se logró Así que ¡Felicitaciones! ¡Feliz, feliz! ¡A festejar! Allá vamos ¿Cómo estuvo esa carrera? ¡Durísima! ¡Durísima! Fue el peor 73 que corrió en mi vida ¡Felicitaciones! 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 Felicitaciones Felicitaciones Gracias ¿Cómo estás, Teare? Fuerta, pero más feliz imposible Demasiado feliz de representar al Chile en esto Finisher del Mundial Felicitame en el corazón Felicitas Finisher del Mundial Felicitaciones Muchas gracias A festejar Terminaste acá, mi contenta Muy feliz, súper feliz ¿Tuvo muy dura? Más o menos La visita de este buso Para festejar, merecido festejo A tomar algo Felicitaciones Felicitaciones Camilis Felicitaciones De tu madre ¿Qué? De vuelta, ¿qué? Hueón, polo de la concha de tu madre Me duelen todas las patas ¿Y por qué te insultas a mí? ¿Qué tengo que ver yo? Nada El viento, el viento Felicitaciones Gracias ¿Va a salir un video? Un saludo de nadie ¡Muy bien, vamos! Felices 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 Emocionadísima La carrera fue dura, dura Pero lo vimos todo hasta el final Los demonios llegan No, no, no Dura No, no 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 Acércate ¿Cómo estás Jennifer? Bien, emocionadísima Cumplí un sueño Ahora ya puedo seguir haciendo el resto de las cosas Felicitaciones Hoy día cumplí un sueño Felicitaciones Gracias A festejarlo ¿Qué contenta? Acércate ¿Contenta? Felicitaciones El Espíritu en el Mundial A festejarlo ¿Cómo estuvo la carrera? Muy durísima La bici muy dura Pero imagino que contenta El Espíritu en el Mundial Saluda al que quieras Saludos a mi marido Que está en Chile Y a mi hijita Felicitaciones A festejarlo ¿Cómo estás Danay? Súper emocionada Muy agradecida Agradecida, agradecida A todo fácil la carrera parece Muy difícil la carrera Pero muy esperenida Es un Mundial Así que agradecida De toda la gente Que le construyó increíble Nuestra Vamos a hacer Fifi Fifi No, está, está Quédate Cuídate Danay Quédate Ok Bueno, nos vamos acá ¿Cómo estás Fifi? Vamos acá Máca, máca Puedo decir lo que quieras Fifi Felicitaciones a las dos Chao Gracias ¿Cómo estás Javi? Me agradecida ¿Cómo estuvo la carrera? Esperfa Muy difícil, mucho viento Sí Pero muy bien ¿La disfrutaste? ¿La disfrutaste? Felicitaciones a festejar Seguro que te están esperando Sus compañeras ahí Chao Gracias ¿Cómo estuvo esa carrera Marce? Segura La bicicleta va ya durísima Viento y subía pero ¿Estás contenta? Sí, sí Terminaste el Mundial Y te medallas Felicitaciones Tremenda medalla Felicitaciones Muchas gracias A festejarlo Muchas gracias A festejarlo ¿Sí? ¿Cómo estés, Tavale? Felicisísima A ver la medalla A ver la medalla Y aquí se lo dedicas A ti Muy bien Felicitaciones A disfrutarlo Gracias ¿Cómo estás, Loretto? Estoy feliz de haber terminado Una carrera hojísima La bicicleta hojísima Pero muy bien Pero ya está Tiene la medalla A disfrutarla Felicitaciones Gracias Chao ¿Cómo estuvo la carrera Cruz? Durísima La bicicleta Me comieron todas las piernas Sí Pero lo hice Finisher Total Para el chenque Me falló la bicicleta Felicitaciones Felicitaciones Chao Durísima Durísima Pero estoy feliz De haber logrado Que salga Viva Chile Viva Chile Gracias 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 Bien Muy bien Muy dura la carrera Feliz De haber llegado Sí Ahora veamos A ver si hacemos podio Ahí está tu medalla La medalla ¿No? ¿Por qué no me da medalla? No me da medalla Felicitaciones ¿Cómo estuvo este mundial Loreto? Fui la última en entrar al agua Y casi no salgo Pero Dice y dura Pero la hice Ahí tiene la medalla Ahí está Esta es la A festejarla Eso Chao Loreto Juntos Juntos